¡Suscríbete! ¡Buste! 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 ¡Me la que el cabrón! ¡Para Joe en la tapa! ¡Buenas caminó para el Paripuñeta! ¡Gio Guanabana! ¡Buenas caminando! ¡Buenas caminando! ¡Papi ya tú sabes! ¡Gio Guanabana aquí en Jersey! ¡New Jersey baila! Estamos aquí ya de camino para el party, papi, para montarla bien duro, como siempre, ya se sabe. Tío Guajajara, papi, Magna.